Bien, en esta práctica nos hemos propuesto hacer un juego al estilo Comecocos y lo que vamos a hacer es cargar un fondo en el escenario que va a ser una imagen con un dibujo del laberinto parecido al que podemos encontrar en ese juego. El personaje principal lo vamos a eliminar y vamos a cargar un personaje principal que va a ser una imagen. Esta imagen la vamos a hacer lo más pequeña posible hasta que lleguemos al tamaño que más o menos debería de tener. Vamos a cargar el resto de imágenes que serán los enemigos. Vamos a también hacerlos pequeñitos y al spray principal lo que vamos a hacer es modificarlo. Le vamos a hacer un segundo disfraz que va a ser algo muy parecido a lo que ya tiene pero con la boca un poco más cerrada. Y ahora vamos a hacer que al pulsar las teclas cambia su orientación pero el movimiento va de forma automática. Así que le vamos a decir que cuando apriete hacia arriba hacia abajo a la izquierda y a la derecha queremos que cambie la dirección a la que apunta. Cuando va a la izquierda pues que apunte a la izquierda cuando mira hacia arriba pues que apunte hacia arriba y cuando mira hacia abajo pues que apunte hacia abajo. Y el movimiento se lo vamos a dar de forma automática. Le vamos a decir que todo el tiempo ande moviéndose por ejemplo cinco pasos. Pulsamos aquí y podemos cambiar que vaya hacia un lado y hacia otro pero el movimiento son siempre cinco pasos. Vamos a ponerlo un poco más pequeño y le vamos a pedir que vaya cambiando el disfraz con lo cual conseguiremos esa animación de que parece que va comiéndose lo que encuentra. Por otro lado tenemos que realizar una animación para los fantasmas. Esta animación va a ser de forma automática le vamos a poner lo que nos parezca. Podemos hacer que cada uno gire de forma aleatoria o que repita un mismo patrón todo el tiempo. Y por último vamos a hacer que cuando nuestro personaje colisiona con alguno de los fantasmas incremente puntos. Eso lo vamos a hacer haciendo una variable que le vamos a llamar puntos. Y haremos que el fantasma al tocar con el personaje incremente esa variable y desaparezca. Así que le vamos a hacer que cada vez que empezamos el fantasma se muestra pero si colisiona con el personaje principal que es el PSPA5 si colisiona con este comecocos con este personaje principal lo que queremos es que por un lado desaparezca, se esconda y por otro lado pues que sume un punto. Así que cuando él toca a este el fantasma desaparece y suma un punto. Bien, pues con esta detección de colisiones y con esa forma de generar el movimiento del mapan deberíamos de ser capaces de hacer esta práctica sin tener en cuenta aún las colisiones con los bordes de la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!